Tras el accidente lamentable en el Hospital de Coajimalpa en la Ciudad de México, señala el director de los servicios de salud, Raúl Estrada Dey, que se dan constantes capacitaciones al personal de los hospitales en la entidad y se han tomado medidas para evitar este tipo de problemas con las empresas gaseras que suministran todo tipo de este material a los nosocomios. En los centros de salud y en nuestros hospitales tenemos constantemente capacitación para que nuestro personal esté bien informado de cómo prevenir los accidentes como este lamentable hecho que se presentó en México. También, bueno, se tuvo ya contacto con las empresas que es la que nos hurte los gases que estamos consumiendo dentro de esto, para que nos den un informe de cómo está, si están llevando la norma adecuadamente y que nos enseñe información al respecto de las bitácoras de su quehacer, ¿no?, para estar mucho más tranquilos. Y lógicamente, bueno, también con las gaseras, en este caso fue una gasera, porque hay que recordar que no nomás son las gaseras, sino todos los gases que nosotros consumimos de diferente índole, ¿no? Bueno, hemos tenido simulacros de otro tipo de naturaleza, pero yo creo que sí es importante nuevamente retomar el tema de este tipo. Hemos tenido simulacros de otra índole, vuelvo a insistir, pero sí sería muy interesante retomar simulacros de esta naturaleza, que son impredecibles y que, bueno, pues cuando se presenta este tipo de situaciones como la que estamos enterados, pues es muy lamentable, ¿no?, todas las pérdidas humanas y todos los daños físicos que se producen en todos los pacientes. Esperemos de que Zacatecas esté exento de esto. Vamos a tomar todas las medidas precautorias con las empresas, vuelvo a insistir, las empresas que nos venden el gas, que nos venden todos los gases medicinales y oxígeno que aportan a nuestras unidades. Sí, sí, eso sí, tenemos constantemente trabajos conjuntos, en conjunto con Protección Civil, de diferentes índoles de temas en nuestras unidades y que Protección Civil y nosotros podamos aportar cada vez y enriquecer más estos tipos de temas, ¿no? Con imágenes de Alberto Hernández, para The 15 Noticias, Oscar Hernández.